Existe una desesperación, lastimosamente, por el cumplimiento de ese pacto que han realizado. Lamentamos, sinceramente, ese discurso unitario que están realizando tanto el equipo de Palmajor como también es el Comunidad Ciudadana. ¿Es ilegal entonces esta sesión? No, 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 no vamos a asistir nosotros los que precisamente estamos comprometidos en el cumplimiento de la condición política del Estado en su artículo 153, donde se establece precisamente los dos de esos parlamentarios. Al margen de eso, no se puede dejar en un vacío en lo que es un poder constituido, y un poder judicial. En tal sentido es que se debate ahí en la Asamblea lo que es la independencia de poderes, pero al margen de eso, ellos lo que hacen es el incumplimiento de la condición política del Estado y también de este sujeto que es importante en la independencia de poderes. ¿Es ilegal la sesión del Senado? Es ilegal porque nuestro presidente Nato ha establecido precisamente ya su parlamentario. Aquí lo que se quiere hacer es ver a la comunidad que existe un desinterés. Sin embargo, estamos viendo claramente que existe una intención ya. Repito nuevamente, esperemos que no tenga un trasfondo de poder destabilizar también el gobierno de nuestro presidente Luis Anzacate.